El 31 de enero los canales de Star Premium dicen adiós Bueno, superar... ¿No estaremos dramatizando un poco? Dudo que la magia te ayude Pero sin lágrimas, pensemos todo lo que compartimos Y las buenas historias siempre continúan Star Premium I'm losing my... I would just wish that I could make time stand still To be continued... To be continued... ¡Gracias!